Hey muy buenas a todos, aquí yo jueguerán 3 gameplay y pues bueno, voy a continuar con Payback 2, bueno, a ver, por cierto, se puede jugar en línea este juego, pero yo quería jugar aquí en campaña porque yo ya jugué ladrón, listo ya, me falta jugar estos dos de aquí, cierto, o sea no se preocupen, ya no voy a ser ladrón como antes, este ya es el tercer capítulo, pero bueno, ya se va a acabar esto, vamos a ver, es una carrera, son camiones de robo, ve, no son camiones de dinero, a ver, uy, 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 pero las armas qué, uy, están disparando, yo no voy a disparar, no puedo perder el tiempo disparando, vámonos, vámonos, esos parecen más bien ambulancias que no están pintadas, uy, 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 quítate del camino, voy a ir por un lado mejor, vea, por aquí corto camino, ah, pero voy más lento, ese es el problema, tú una en tu cara, vámonos, vámonos, ay, 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 fuck me, vea, ya explotaron a uno, esos desgraciados, dejen de disparar, más respeto, es que por, ya vi, definitivamente no, no, no me gustan las armas, vea, un muñeco de navidad, las armas de, en carreras, claro, claro, como ya, ya es navidad, ya hay muñecos de nieve, ya hay, ya está nevando, quítate taxi, vea, ya ganó el desgraciado, vea, bueno, quedé de segunda, ay, gané, 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 qué bien, un comercial, a ver de qué, ah, una guerra de bandas, pensé que era una carrera, vale, pues vamos a matar a los rojos, pues, vamos a ver, eh, no está armando, yo prefiero esta pistolita, no, venga, el paquete de torretas, usía, usted qué va a ver, uy, 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 mira, mira, parece que allá están reventando a alguien, oh, muere, muere, ah, ya lo mataron, ya lo mataron, uy, no, está vivo, está vivo, está vivo, ya lo maté, ya lo maté, maté a Walter, ush, necesito un coche, ay, la policía, ay, la policía, ah, auxilio, a ver, ah, por allá están los malos, entonces vámonos para allá, vámonos para allá, a matar, a toda velocidad, uy, pasé por encima, venamos aquí, uy, 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 muere, 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 ya lo maté con el coche, metido, 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 eh, qué están haciendo los gatos ya, no dejan el árbol en paz, ay, 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 esa policía quedó, me, mira, mira, mira cómo los arraso, oh, quítate, arrasando aquí con todo yo, ve, uy, un malo en coche de policía, ya sé qué coche voy a coger, muérete, 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 uy, me va a quemar con el lanza de llamas, ok, muérete, 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 va a coger un coche, no, 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 va a coger un coche, vea, quémese, quémese, ya lo mataron, ya lo mató, lo mató mi amigo, lo mató mi amigo, muérete, 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 ya lo maté, ya lo maté, ah, no, no lo maté, ya, ya lo maté, policía, ah, pero mira, es que hay torretas, bueno, a mí no, yo soy tu amigo, no me atropelles, esos coches andan muy rápido, no, espérate, espérate, acá hay mero taco, no voy a poder pasar ahí, mero taco, ay, 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 un bote, ve, acá hay un bote, yo nunca había montado en esto, yo nunca había, uy, mira, un bote de policía, mira, ese carro que cayó solo, espérate, uno, ¿cómo andan esto? uy, qué elegancia, ve, vámonos por el río, voltea, 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 no, voltea, ay, 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 espérate, espérate, ah, mierda, a ver, uh, eso está genial, podemos andar por aquí, aunque se pega mucho a los muros, ve, eso sí tiene sentido, que se pegue, ya, 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 listo, listo, suficiente, suficiente, voy a ver si puedo salir de aquí, no puedo, no puedo, me queda en el bote, me queda en el bote, no, ¿sabe qué? vámonos para otra partida mejor, bueno, vamos a jugar ahora en pistolero, claro, no, a ver, este es el tercer capítulo de campaña, pistolero, a ver, vamos ahora sí, vámonos, 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 somos puros taxistas, ve, si soy pistolero, voy por la mitad porque soy todo un crack, ay, no, por acá, están disparando, si es que soy idiota, prefiero ahogarme, soy idiota, soy idiota, uy, vale, vale, el que le fue mal al principio, mejor al final, vamos, vamos, seco acá, volteemos, mañana subo Minecraft, y eso que tiene que ver, a ver, por aquí, uy, 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 vea, por aquí creo que fue donde me caí, bueno, algo parecido, uy, soy más veloz, uy, ah, ah, se cayó, perdedor, vámonos, uy, qué velocidad, esto no es for speed, ah, aquí voy a pegar mero seco, ya, no, no había que voltear, dios, como, como reventé ese árbol, lo leñé, soy el leñador, a ver, yo no sabía que con un coche podía uno leñar un árbol, uy, ya voy a ganar, ya voy a ganar, ya voy a ganar, tengo que ganar, adiós, verbal, te gané verbalmente, uy, tres estrellas, bien, te gané, cuatro para el siguiente desbloqueo, o sea, que faltan cuatro, ya, ya casi, vamos a continuar, aunque no terminé una partida y me hubiera ganado más estrellas, vamos a ver esta partida, guerra de bandas, vamos a ver qué hacer aquí, deja en la bulla, que estoy haciendo un video, mierda, a ver, lanzallamas, ah, pero es que mira, esto es un poquito aburrido, si solo es con pistola, mira una banca, a ver, voy a coger este coche, este, 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 es azul, vámonos, ah, no, están detrás, están detrás, no, es por acá, es por acá, vámonos, vámonos por allá, oh, fuck, vámonos, vámonos, aquí a la, aquí a la izquierda, déjenla, ya estoy grabando, estoy grabando, mierda, ay, 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 mira, qué es esto, eso parece, una hoja, ve, vale, no, desgraciado, se me llevó el arma, muérete, el de rosado, mariquita, muérete, ay, ay, tiene, lanzamisiles, el muy desgraciado, a ver, que llegó el pistolero, a matarte, morite, deje huecos ahí, ay, 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 corre, corre, mierda, mierda, jaja, no me atrapaste, voy a subir, que hay acá arriba, no, acá me, hostia, un explosivo, ya sé qué voy a hacer, ya sé qué voy a hacer, vea, vea pues esta técnica, dónde lo pongo, dónde lo pongo, rápido, aquí, 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 ahí, ahora estallémoslo, bien, reventé, si los mate, no es que no estoy seguro, vale, vale, muérete, ya lo mate, la policía, ay, era una chica, ay, pero se regenera, tampoco es para tanto, Dios, qué arma es esa, necesito un cuchillo, vale, puedo usar el cuchillo Oswald, ay, yo lo conozco, es un amigo mío, ay, una limosina, vamos a montar, uy, 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 a ver, a ver, no, con el arma, con el arma, tiene también una tolita, me está, me está apuñalando, ahí lo mataron, por apuñalamiento, a ver, vale, uy, uy, ah, no, ese es un, ah, está ahí, un Lamborghini, a ver, está caminando el policía, hola señor, saque, jajaja, vale, taque tú también, a ver, montémonos al coche, vámonos por allí, atropellamiento, en 3, 2, 1, pum, pum, él le quité vida, espérate, cuidado con la gente, más respeto, por favor, uy, 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 maldito, ahí lo maté, y deja esa arma, mira, 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 es una chica, es una chica, muérenme, a ver, pero me toca, es una chica, pero me toca, a ver, a ver, a ver, a ver, mi amigo es un crack, yo también soy de la policía, nada, mentiras, soy más corrupto que un berraco, a ver, muérete, muérete, ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté, ay, 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 que me mata, tiroteado por, es que, el pistolero también lo matan, yo no soy perfecto, ay, mira, 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 fue por allá, muérete, 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 bien, ahí lo maté, y no pudo conmigo, con esa arma tan bacana, uuuh, que me mata, que me mata, uuuh, yo soy duro de matar, soy duro de matar, joder, uuuh, uuuh, soy el papu, no sé, no sé para dónde ir, cómo era, que no pudiera entrar a los edificios, vale, así me veo por debajo, estoy lejos, uy, mira, qué tranquilidad, acá nadie me hace nada, esto está muy bien, uy, si ves, esto desaparece, ve, está todo bugueado, what, ay, ya llegó la policía, joder, eh, muérete, muérete, listo, ya lo completé, tres estrellas, toda tuba, así se llama, ah, pero no leí de qué trata, mira, un helicóptero, vale, 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 esto es con helicóptero, partida, conquistar contra más zonas, estén bajo tu control, antes ganará tu equipo, bueno, recuerda capturar enemigos o zonas neutrales, te harán ganar más puntos, que matando a tus rivales, vale, yo soy la zona verde, ah, no, yo soy la zona azul, uuuh, bueno, vea, un arma bien molona, vamos a ver, por dónde me meto, por aquí, coche de policía, no hay helicópteros, no puede coger un helicóptero, pero eso lo tienen, son los enemigos, cojamos este coche, hay la policía, corre, ah, mierda, pero quítate de mi camino, estorbo, ah, mira, ay, qué hice, está ya en mi coche, presidente, muérete, venga pues, dónde está, dónde está, ya lo maté, ya lo maté, bueno, vamos a coger esta arma, ay, la policía, es muy metiche, esto es un juego, estamos solo jugando con pistolas nerf, tranquila policía, con pistolas nerf que parecen muy reales, y que se explota todo y se destruye, nada de qué preocuparse, a ver, uy, mira nada más, mira nada más, creo que lo maté, bueno, destrucí un árbol, pero creo, no sé si lo maté, una metralleta, los vamos por la base, hay que conquistar, no nos podemos quedar aquí peleando, verdad, 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 vamos un taxi, lléeme por favor, a la zona de conquista, vea, rápido, rápido, tu equipo ha perdido la zona, dónde está la zona, veala ya, capturar, hasta aquí cerca, no necesito coches, ay, 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 helicóptero, ah, helicóptero, bien, ya capturé la zona, perfecto, ya la capturé también, ah, no, 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 qué pasó, qué, qué, mira, 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 qué me pasó, qué me pasó, qué me pasó, qué, eso está más buggeado, what, esto es lo más extraño que me ha pasado, parecía Superman, uy, Dios, 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 yo no sé si es, es desgrado, ah, era un amigo, perdón, lo siento, hostia, hostia, ahí, ahí, no, rápido, rápido, ya, 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 corre carro, y qué fue eso, acá hay una guerra, no, si es que como me derrumbaron el helicóptero, la primera vez, bueno, aquí, qué te importa, vamos a la zona, ah, esto está difícil, aquí es donde dejé el taxi la otra vez, bueno, esto está difícil, uy, qué es esto, mire, mi helicóptero, que en paz descanse, está todo quemadito, pobrecito, desgraciado, la zona, la zona, la tengo, la tengo, voy a coger esta arma por si acaso, no, ya, vámonos, he capturado la zona, tío, has capturado una zona, sí, bien, tres estrellas, yo, es que yo puedo, aunque sea difícil, yo puedo, mira, soy padrino ya, el padrino de la boda, a ver, siento necesidad, yo siento necesidad de jugar, una carrera, llega a la meta primero, obviamente, arranquemos, pues, que esto se prendió, vamos, vamos, tenemos lanzallamas solamente, es que soy todo un pistolero, uy, what the fuck, mira, todos como se chocaron ahí, qué revolución más berraca, esto está fuera de control, o sea, este juego está fuera de control, toda hora hay guerras, no hay paz, explosiones, a ver, como esta arma, que soy todo el pistolero, a ver, ay, eso, 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 uy, uy, no me dio tiempo de frenar, ojo, ojo, bien, adelante a cuatro, vámonos, aquí, aquí, yo ya tengo experiencia con las carreras, ya soy todo un crack, vale, ¿dónde está el coche verde? me están disparando, ay, permiso, maldito, quítate, jaja, lo volqué, ay, un coche, se atravesó el desgraciado, estamos en una carrera, y se atraviesan, están tirando fuego, ah, ya gané, gané con el coche un poquito malo, pero gané, ¿qué es lo que importa? a ver, 25 para el siguiente desbloqueo, yo no sé, si el video se está haciendo muy largo, vamos a jugar, el último, pues, el último, y ya, y hasta aquí el video, yo hago videos largos de payback, como para adelantar más rápido la serie, para avanzar, o puede que este sea el más cortico de payback, no sé, porque yo siempre he jugado casi completo los capítulos, entonces, aunque este está casi completo ya, si, ya, ya me convertí todo en pistolero, ya completé casi todo, a ver, mira este coche rojo, mola, a que, no, a que, si, yo no sé qué deseo, mira, qué pedo, qué pedo, qué es todo ese gentío, cómo me sacaron del coche, ay, no manches, pues entonces, al carajo todos, al carajo todos, y yo me voy como si nada, ah, desgraciado, amigo, a ver, hay que defender la zona, no, yo prefiero capturar la zona, qué tiene que ver pistolero con capturar, conquistar, o sea, a ver, no, el coche, coche, a ver, por allá, uy, ah, me era unendo, ahí lo tiré al agua, para que no joda, vamos a ver, y acá, esto es agua, ah, es que no, ah, me caigo, me tocaron una vuelta absurda, vámonos, cualquier vuelta, me da igual, yo doy una vuelta, porque lo disfruto, vamos, vea, acá había un puente, dónde está la zona, pero si está por allá, yo, qué estoy haciendo, vámonos, vámonos, podamos estar más por si acaso, frenemos aquí, vámonos, uy, 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 pero dónde está la zona, aquí hay que capturar, ah, ya, 100 metros, vale, está aquí, está aquí en toda la guerra, eso es en serio, capturar, capturar, vamos, 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 ah, ya, ah, no, no, ya la capturaron, vamos bien, vamos bien, dónde está la otra zona, están tirando bombas, cuidado, llamen a la policía, no, 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 ah, vale, 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 qué desgraciado, muérete, 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 vámonos, 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 ay, no, están, están respawneando, a ver, hay que capturar esta zona, me están disparando, y no me están dejando, ser feliz, auxilio, auxilio, ah, hijos de su madre, a ver, ah, y el que aparezca, lo enciendo a plomo, aunque me mate, lo sigo encendiendo, a ver, no me están dejando, lo vi, qué, me mataron, una estrellita, ah, una estrellita solamente, no me pasa nada, vea, podemos jugar multijugado, yo quería jugar multijugado, pero, pero es que, así como que perdía el tiempo, así que, el multijugador, nada más lo juego, cuando grabe un video cortico, puede ser, no sé, 10 minutos, y la campaña, son unos 20 y algo de minutos, así que, bueno, gracias por ver el video, si es que lo viste, mierda, y pues bueno, aquí se despide, jugarán 3 gameplay, y recuerden esto, chicos, siempre me traéis lo mejor de la violencia, bueno, adiós, goto, Gracias por ver el video.